Chip, chip, maníaco, loco, trip, ajá, 2016, nomás pa' que guachen pa'l pendiente, el chiste es hacer, sí, smart record Lirica, rica, a mí nadie me la platica, pirata, letra, salpica, con una punta te pica Si hubo la marica, la banda, loca, bien crica, se me bota la canica, así que ubica, no me la explica Tu califica, en breve te caigo de rayo, pa' que veas que no batallo, tranquilito, dame el rayo Me la rayo, compita, no va a haber fallo, trucha perro que si estallo, yo lo callo, lo apantallo Te salió callo, amarillo por grillo, siempre le saco brillo, afilado el pinche colmillo Locos con cuchillo, ponte verga si te pillo, pirateada bien pastillo, no me gusta lo sencillo Se me zafó un tornillo junto con alguna tuerca, oye ese ni siento a medianoche, está muy cerca Me puse una fiesta bien puerca, lo que era con buena marca, puta vida sigue terca por culpa del terapeuta La vida pánica, loca satánica, mente maniática, te escupe la automática Mente galáctica, se ocupa táctica, una fanática se me bota la canica Que la gota escurra, pa' que no se aburra, con pitano se le ocurra, mente loca ni se aburra Hip, hip, hurra, la enfiestada huachiturra Maníaco te zurra, sube la temperatura Pura, sin corte, porque tengo el porte Fumar mi deporte volando sin pasaporte Yugo le perrote, loco te rebote Ceniza en el bote de aquí y hace el viaje sote No se alborote con María Juana la tripa No suelto la pipa, ni que fuera pipa Simpa, chimpa, pulmones de stripa Este loco la equipa convertir en un holamirpa Saca la chispa, tú date grasa Me encanta la mostaza, maldita loca, la raza Saca la chispa, tú date grasa Me encanta la mostaza, maldita loca, la raza La vida pánica, loca satánica Vente maniática, te escupe la automática Vente galástica, se ocupa táctica Una fanática, se me bota la canica La vida pánica, loca satánica Vente maniática, te escupe la automática Vente galástica, se ocupa táctica Una fanática, se me bota la canica La vida pánica, loca satánica, mente maniática te escupe la automática Mente galáctica, su culpa táctica, una fanática se me bota la canica